Bien, estamos con el profe Marcelo Mancilla. Bueno, acá a finalizar un partido amistoso, bueno, que se pudo ver más o menos como para fregar lo último que resta de cara al domingo. Bueno, así, buenas tardes. Bueno, este fue un equipo que presentó el profe Aranda. Tenemos muy poco tiempo de entrenamiento junto con los jugadores, así que se nota mucho la falencia que estamos teniendo, pero creemos que damos de cara un partido muy importante donde vamos a tener que ajustar todos los tornillos, las tuercas, para poder afrontar y ser protagonista este fin de semana. Muchas veces la gente que ve un resultado adverso, digo, de una apuesta a prueba, digamos, no quita que se juegue con un partido, porque un partido de competencias tiene otro ritmo y otra intensidad. Sí, bueno, esperábamos nosotros que nos cueste un poco porque es un sistema que no estamos acostumbrados, un 4-3-3, entonces más o menos calculamos que podría haber dificultades. Pero el resultado no nos interesa, nos interesa que los jugadores se conozcan, nos interesa que los jugadores estén bien y vamos a trabajar para eso. Marcelo, ¿cómo lo ve el equipo para el domingo? Tiene muchas ganas, está con muchísimas ganas. Recuerdo que el año pasado en el Federal C también ocurrió lo mismo. Creo que no ganamos ningún partido. Los amistosos con Monte Quemado, los amistosos acá con los equipos de Club Amigo, de Mocroa, no ganamos ningún partido el año pasado. Y bueno, esto está empezando, y hay que meter al 100% el resto que nos queda y tratar de siempre apoyar al club, que es lo más importante. Bueno, ¿cómo sería el trabajo? Hablando de mañana viernes y ya relajado para el día sábado. No, ya mañana nos resta solamente trabajar lo que va a ser pelota parada, si hay centros, córner, algunos tiros libres. Trabajar eso, si es que hay penal en ocasión, trabajar eso es solamente que pelota parada. Perfecto, Marcelo, muchas gracias, y bueno, toda la suerte para el día domingo. Te agradezco, Jota, por hacernos el aguante siempre atlético, así que bueno, éxito para tu programa también. Muchas gracias, el profe Marcelo Mancilla.